Oh, qué sensual, oh qué sensual Se ve bien mamado, güey No sé de qué nos sirva el Syntheseps, la verdad, pero Se ve bien de media Vamos a poner animaliza, ¿sí? ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Esta es la primera que me salió, Dios Así que no sé si esté buena, güey Vamos a poner este Y... Ah, quiero este, güey Estoy ansioso por los snipers que salen en los asaltos Eso sí me gustaría probarlos ¡Ah, carroñeros, güey, córrenle! Ah, sí alcanza, güey, vamos Mira, aquí está, carnañero No, bien cocino, gracias Quizá apuntado de... De... Pulsoquis, ¿verdad? Pulsoquis, güey A ver, Pulsoquis ¡No! Ya lo tenía allí, güey, déjame, tardo dos años Vámonos... Sí, sí, nomás uno El enemigo capturó esta El ala cochinota El ala gigante Uy, güey, 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 güey Mira, aquí creo que salta alguien Sí, no he dejado de llamarme al mama Ah, pues el que iba a saltar soy yo, güey Ok Allá va a salir ese güey, mira Vale, chico Sí, business Y vamos por... Por allá ¡Holi! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, me cura cuando me mata! O sea, me cura... Imagínate que te cura cuando te maten ¡Ándeles, perros! Ok No hemos usado la cómica Pero, pues, no la hemos necesitado ¡Ah! ¡Una B perdida! ¡Faltan cinco minutos! ¡Se ve en la cola! Por allá Por allá Ok, mira, pues, estuvo bien A ver No he usado el melee ni una vez, güey ¿Qué onda? ¡Mele, suque! ¡Ay! ¡Óndele, güey! ¡Una A perdida! Y me gusta mucho el de este, güey ¡Oh, bueno! Lo maté con el escudo Pero, ¿por qué se fue hasta allá, chihuahua? ¡Ahora! Ok Bueno, a ver Está padre el ala vigilante, güey Pero, pues, venimos a probar el escopetuki, güey Que anda No me van a salir por allá Porque, no manches Bueno, por aquí, mira No, sí es cierto Vamos a salir por acá Vamos a poner esto aquí Lo vas a tener con el escudo aquí Y vamos a saltar, ingreso Yo digo que hay alguien aquí No sé ¡Ah! Sí, hay alguien, muy bien Sí, hay alguien ¡Ah, este, güey! ¡Oh, son muchos, güey! ¡Toma! Espérame Allá va eso ¡Cachenlo! Ahora ¡Oli! ¡No, no, no me mates, güey! ¡Por favor! ¡Oh, changas, manas! Voy a ir con la escopeta, lo tonto Ok ¡Una victoria bien peleada! Ok ¡Eh! Es que ir de la lo tonto con una escopeta funciona en ocasiones Y, pues, tiene esta que tiene esta Y tiene esta que tiene esta Entonces, pues, con esta podemos hacer esto Y con esta podemos hacer esto Y todos ¡Ah, está buena! ¡Ah, buena, sí! Pues, está buena, güey Pues, esa escopeta Y he hecho dos bajas, güey ¡Qué vergüenza, güey! Es que estamos jugando con esta cosa Hay que sacar el catalizador Porque, pues, está bueno, güey ¡Eh, ni siquiera he visto cómo inicia el crisol, luz! No les miento, güey En todo lo que va del crisol Nunca he visto cómo inicia Yo digo, ¿qué crisol es, güey? ¡Ah, pero! Vamos a usar, hijo de güey No, espérame Mira, aquí vamos a usar esto ¡Toma! Gracias por el saludo, papo Aquí vamos Por aquí Sí Es que la escopeta aquí No me va a ayudar Mira, vamos a aventar eso ahí ¡Ajá! ¡Oh, changos, mano! Yo pensé que iba a aventar mi escudo ¡Ah! La cagué bien gacho, mira Aquí ¡Oh! ¿Creen que venga? ¡Toma! ¡Ajá! ¡A mí te atacó así, ¿no? Te atacó así, ¿no? Diría yo ¡Ajá! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! Muy bien, tú ¡Muy bien, tú! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Achán! Me morí ¿Por qué yo me morí? Ahí está, papo Muy bien ¡Oh, no le di! ¡No haches, vaiku! ¡Vaiku, vaiku! ¡Adiós, papu! Te me cuidaste Por fin Gracias por cuidarte Muchas gracias Ahora ¡Ay, güey! Me da miedo allá ¿Ahora qué? ¡Muy bien! ¡Oye, oye! ¡Aquí están! ¡Oh, no manches! ¡Oh! Ven, ven, ven Gracias ¡Oh! Rápido, rápido ¡Oh! ¡No, no, no! Espérame, espérame ¡Ching! Se hubiera oído Por el poco La escupita ¿Por qué no? ¡Ay! Vamos aquí Aquí, acercamos La escapita Muy bien Gracias por el Sobreescudo ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, buena! ¡No manches! Muy bien ¡No manches! Déjenme ¡Ay! Está bien padre ¡No manches! ¡Cárgate, escudito! ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! ¡No, menudo! ¡Ay! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! Por allá Vamos Por aquí Oh, esta es una uva Esta es una uva Esta es una uva ¡Esecina! ¡Quítate uva! ¡Esecina! ¡Uf! Ni siquiera siento Como si hubiéramos ganado bien Bueno, bueno ¡Oh! Rayos Changos Siento que me falta Movilidad No sé Siento que quiero Movilidad Y no tengo Y pues Changos Monos ¡Qué bonita! A ver No, esa no ¡Hola, man! Me dolió, güey Me dolió La retilla ¡Oh, no manches! Esta la quiero ¡Ah! Ya no se puede cambiar Dice ¿Para qué me estés mamando? Ya no se puede cambiar Perdón a todos los que están viendo de noche ¿Verdad? Pero ¡Oh! ¡Qué bonita se ve! Güey, no manches Parece un fantasma Ay, qué miedo Yo me voy Zona A El enemigo capturó La zona C Creo que sale Ándale eso No sé No sé si sigan saliendo Quizás no Pero vamos para acá El enemigo capturó La zona B El enemigo tiene La ventaja De zonas controladas Gracias ¿Eres? ¿Eres? ¡Oh, no le vi! Sí No, no le vi Ahí está Papo, está No, no le vi Unos chicos Chicotico Muy lindo Muy bien ¡Oh, chango! ¡Ching! La suegre me enseñó Un trabalengua ¡Ching! ¡Chang, un cochino! ¡Algo así! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Ahora por acá ¡Wey! Creo que Mira, aquí vamos a poner esto Bueno, pero sí que Ahí vamos a aprovechar Un poquito más el escudo No hay minutes ¡Ah, no le di ni una vez! ¡No le di ni una vez! ¡No le di ni una vez! ¡No le di nada! ¡Oh, este güey! ¡Qué onda! Se nos fue Vamos a salir por acá Ah, por acá, güey ¡Nani! ¡Ah, chango! Ahora van a salir aquí Ok Aquí creo que está ¡Ya las tienes! ¡Ahora detiéndelas! ¡Oh, chango! Bueno, está bien Está ¡Tacochina! ¡Tal chango cochino, güey! ¡Wow! Mira, van a salir por allá Y van a salir por acá atrás también ¡Volvió un calavero! Ahora van a salir por allá Ahí, una, dos ¡Tripas! ¡Ah! ¡Así trabajan como en escuadra! Ahora Voy a esperar a que tengan Sus superceses ¡Miren! ¡Ah, no! ¡Ah, no le di! ¡Ay! Yo pensé que lo había dado Con el escudo otra vez ¿Dónde que anda? He visto suficiente ¡No, chango! ¡No, no! ¡Mira yo! Pensé que iban a ser Más efectivo el escudo Fíjense Bueno, a ver Ahí te va ¡Eso! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mira! Con la granada también Ahora tú ¡Mira! ¡Oh! ¿Se dónde están, güeyes? ¿Se dónde están? ¡Apenas iba a usar Mi barricada, ¿no? ¡Mira de la esperanza! Es que está bien padre El titán Puedes puchear mucho Y puedes jugarle mucho A albergas Porque tienes la barricada Está bien padre ¡Ah, no, hombre, güey! Me está gustando, güey Me está gustando Este, también influye mucho Que tenemos 100 de resistencia ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! Eh, siento que duramos Más vivos Pero principalmente Siento que tenemos Más barricada Y pues que esta cochinada Funciona muy bien Y aparte con la escopeta ¡Uf! ¡Chulada de arma, güeyes! ¡Chulada! ¡Oh, Dios! Bueno, a ver Les voy a dar sobre escudo Para los que vinieron a capturar Porque los amo Y porque ya No amo ¡Ándale, güey! ¡Ah, leí la agradecería! Ahora Allá sale el enemigo ¡Ay, güey! ¡El enemigo tiene ventaja de zonas! Quiero recargar Pero quiero tenerme Mi, mi, mi Esta cosita ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Quiero aclarar esto ¡Uy, güey! ¡Oh! ¡Qué bonito esto! ¡Estaba arrancada, güey! ¡La amo! Mira, ahora vamos Para acá abajo Para que nadie nos vea Ya Aquí ¡Aquí! Ahora aquí Vamos a usar el escudo ¡Oh, no! Ok Vamos Híjole Me siento toda una escopetera asquerosa Qué vergüenza me doy ¡No mames, qué asco! Mira ¡Ay, estoy perdiendo tanto tiempo! ¡Ah, no! Y la cagué en gacha No, no, no Es que pues es una escopeta O sea Esto Esto es lo que facilita Ser una escopeta Oye, sí lo mató ¡No manches! Esta cosa está Cocina Obviamente estaba débil Pero ¡No manches, güey! Ahora Bueno, vamos por acá Ok Ok Qué bien este barco Va a salir por acá ¡Ah! 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 Te dije ¿Dónde está? Ahora este wey ¡Hombre! ¡Ah! 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 Ah, gracias Se le dio mi escudo Pero es que no les hace mucho daño Bueno, a ver No capturamos Y vamos por acá ¡Y! ¡No! Aquí vamos a poner esto ¡Ah! 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 ¡Si le diga que ando! ¿Qué puede detenerlos? ¡Nada! Ahora vamos aquí ¡No! ¡No! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Ahí te va eso, güey! Ahora ven, atácame Me hago vento aquí ¡Ah! ¡Bueno, güey! ¡Me gané como todo un cobarde, güey! ¡Soma! Para controlar esta salida ¡Y! ¡Hola, don! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 Está bien, güey, güey Está bien, güey, güey Ahora vamos a perder, güey Por descuidarme también, ya ¿Quién yo? Ok Ahora, quizá Vamos por aquí, mira Aquí vamos a hacer esto ¿Dónde está este, güey? Está aquí Ok Aquí Vamos a usar esto Y vamos por acá Mira, por aquí Paz ¡PHISTICIAL! ¡Ahh! Esto, percibamos Ahora, por acá Aquí también Aquí también ¡Qué manches! ¡Pero breve! ¡Tampoco le ve! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡No! Y vamos por acá Ahora Creo que salen allá ¡Ah! ¡Ah! Venga ¡Sí! ¡Nos seas mamón! ¡¿Qué onda? Ah, por aquí Oh, y se mató el solo Y yo desperdicio mi escudo Mira, aquí sale alguien No sé si vienen por arriba Muy bien Es que es una escopeta Bueno, ahí les va, eso No sé a quién le dé, pero pues bueno Y por aquí puedo hacer esto Toma Oh, buena, buena, buena Mi escudo, mi escudo, mi escudo Mi marcada, mi marcada Muy bien Uno detrás del otro Aquí tenemos el escudo Ah, bueno, no sabía No manches, veo ahí Oh, chango Oye, mi escopeta no le vio Llevas la ventaja Oh, buenas Oh, buenas Oh, vámonos para allá Vamos a ir por acá abajo Oh, buena No me han visto Oh, soy un espectro Oh, bueno, está bien Aquí En las coladeras Oye Chico coladeras Aquí vamos a usar una Nueva Rikaduki Perros Un feliz es hoy Buen ¿Cómo se llama? Ah, Frodo otra vez El enemigo tiene ventaja De zonas No manches 10 segundos Oh, bueno, se murió Changan, oye, nos ganaron En el último segundo Qué bueno Este güey de aquí Está abajo, mi Aquí Toma Ay, aléjate de ahí Aléjate de ahí Porque esa madre nos quema Vamos a capturar zonas ¿Qué les parece? Y les voy a poner Sobre escudas Que tengan ganas de capturar Está bien pinche y roto Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho, güey Ándale Esa es una buena granada Ándale, güey Erró Buena, güey Muy buena No, hombre Provencia temeraria Misbol Ahora vamos a poner Esto aquí Ay, güey ¿Por qué? Déjame, güey Déjame No sale No sale Uy A ver, ahora aquí Vamos aquí Allá sale ese güey Bien Ahora Vamos a curarnos Con el escudo Porque está cabrón ¿Verdad? Voy a poner esto aquí Espérame, güey Yo también Ah, muy bien Esto allá, mira Al primer güey Que sesión Exactamente Eres tú Ahora allá ¿Creen que salga alguien? Es que mi teammate Estaba apuntando Pero igual sale Pero igual de ahí Ándale Aquí ponemos Estudio otra vez Oye, no manches Eh, dude Siganme disparando Este güey Bueno, bien Oye, no manches Me gusta Allá sale el güey Una, dos, tres Zona A Captivada Tiene la ventaja Sobre la Jeje, guay Changus Ella no me dio chance De hacer mi melee Mátenlo todos Cuidado Por ahí Por ahí Por el C Ándale güey No sé por qué Pero bueno Gracias No, no manches Se me olvida Que tienen los Que onda ¿Dónde salen? Allá Vienen saliendo Por allá A ver Oh, bien Dice mucho Oh, espérame Ay, gracias Por estar ahí Y hacerte daño No sé si salgan Por allá O por aquí A ver Ok Ahora vienen Acá, mira Voy a saltar Ok Vienen por allá Va a salir Por acá abajo Ah, buena Quiero El amo Changus Mira Vamos por acá Vamos a jugarle Al güey Que salga Ay, güey Oh, qué vas a decir Esto No, no tengo Amo La ventaja Ahora aquí Ahora aquí Acá Vamos a intentar Eso Allá Muy bien Ok, hicimos lo mismo Pero pues bueno A alguien le funciona mejor De verdad que no Allá Allá Es que vienen de los dos lados Y me da miedo Allá Pues así Ahora vienen acá Es que necesito recargar Muy bien A ver Ahora Toma Lo saco Ah, lo mató No manches Capturaste la zona C La ventaja en zonas es tuya Se saltó Eso es invisible el vato Ok Ahora creo que salen por acá Es que va a hacer daño A mi chile Cuando se va a salir Ok, está padre Este Puso de pulsos Y la escopeta no se veía Acá Una victoria Bien Muy bien Qué bonito Qué bonito No Espérame Espérame Muy bien No Man Esta cosa Creo que hoy es el último día para farmear Y quiero jugar mucho hoy Entonces pues No manches A ver si me sale otra vez Y me sale con mejores roles Porque está muy muy buena Estaría mejor con animaliza No me había dado cuenta No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto No me fijé mucho en la ventaja Esta La que cagué La verdad Pero pues está bien Me gusta Y sin piedad Pues tampoco es como que tú digas Uy Pero con mucho manejo Digamos Este Porque pues está pesadita Y con Un poco más de De alcance Uff Porque o sea Aparte Aún así Tiene mucho alcance Está muy buena Me gusta Me gusta mucho Y bueno papus No sé Un buen rol No sé cuál sería Pero pues tú Puedes decirme en los comentarios Cuál te salió a ti Cuál te gusta mucho a ti Otra cosa que te quería decir Es que muchas gracias Por darle like al video papus Significa mucho En serio Y pues nada más que decirte Que espero que tengas un excelente día Que te salga una escopeta muy chida Y también espero verte muy pronto Cuídate mucho Bye Que bonitos Sado 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 Dije Sado 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 Sado